hola a todos buenos días espero todos se encuentren muy bien y bueno hoy tenemos una nueva sesión de apex en español y bueno quiero contarles de qué se van a tratar las dos sesiones que vamos a tener un el día de hoy y la siguiente que será el 17 de diciembre con la ayuda de adriana guelo he programado dos sesiones relacionadas a los servicios hoy hablaremos de la integración de dichos servicios en las aplicaciones de apex y en la próxima sesión que les comento que será en diciembre estaremos viendo todo el proceso para consumir datos remotos en apex ok entonces para que se programen a esta próxima sesión que será el 17 de diciembre a la misma hora adrián es principal solución ingenier en oracle y está orientado en promover la transformación de las empresas mediante la innovación utilizando oracle cloud y tecnologías autónomas así que es un placer para nosotros tener a adriana aquí hoy en la sesión explicándonos sobre los servicios red recuerden que todas las preguntas que tengan las pueden hacer en la sección de q&a y la sección se en todas las sesiones son grabadas y ustedes pueden verlas nuevamente en nuestro canal de youtube bienvenido adrián hola qué tal buenos días muchísimas gracias por el tiempo y por la oportunidad tal como comentas soy ingeniero de soluciones en oracle cloud para la región principalmente enfocado en lo que es en centroamérica y el caribe bueno para hablar un poco de mí antes de ingresando les comento que bueno tengo desde 1997 de estar trabajando en tecnologías de información me gusta la parte académica usualmente participó en cursos en universidades y ocasionalmente cuando cuando comento esto de que en 1997 trabajo en tecnologías de información y muchas veces los estudiantes bromean porque me he encontrado algunos de ellos que ni siquiera habían nacido en esas fechas entonces si tengo ya algún algún rato de estar por acá en la parte de tecnología y con oracle o con productos oracle desde casi similar en 1997 y 1998 con versiones realmente antiguas de lo que era la base de datos oracle y he ido avanzando y conociendo nuevos productos en la actualidad mi enfoque es con cloud bases de datos autónomas ha sido mi enfoque hasta el momento y también pues claramente toda la parte de desarrollo tanto en herramientas tradicionales como Java, Python Perl así como herramientas de bajo código, low code como lo que es oracle oracle app entonces bueno tal como comentaba Mónica la idea es conversar sobre oracle app y sobre como consumir servicios de rest o restful con nuestras aplicaciones desarrolladas dentro de lo que es oracle app ok como dices preguntas bueno pues las estaremos manejando y respondiendo en su momento por favor ahí haciendo anotaciones sobre que quieren saber sobre que quieren conocer el formato que vamos a tener el día de hoy se va a basar en justamente realizar dos demos ok y en estas dos demos ese es donde va a estar enfocado la mayor cantidad de tiempo que vamos a trabajar va a ser para hacer la integración de los servicios rest hacia nuestras aplicaciones ok el primer demo va a ser vamos a tomar una un 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 servicio que está disponible sobre temas sobre datos de COVID ¿verdad? COVID-19 un sitio web que no es nuestro es un sitio web de terceros que ha puesto a eh a nivel público su servicio y que con esto vamos a crear una aplicación con uno o dos eh charts obteniendo la información que ellos han publicado y el segundo demo va a ser ahora sí dentro de nuestra base de datos que en este caso vamos a utilizar una base de datos autónoma vamos a habilitar lo que son los servicios rest de nuestros esquemas y a consumir estos servicios rest de esta base de datos autónoma dentro de nuestro dentro de nuestro Apex ok entonces como comentaba Mónica el día de hoy estaríamos haciendo esto en nuestra segunda sesión entonces estaríamos yendo un poco más profundo en lo que es el uso de de soluciones rest dentro de nuestra base de datos que vamos a hacer hoy bueno lo primero que eh que queremos nosotros eh aclarar es justamente eh vamos a tomar en cuenta que la mayoría de las personas que estamos acá hemos escuchado de que es Apex y entendemos como funciona Apex ¿sí? entonces no vamos a hacer un deep dive no vamos a hacer una un análisis realmente exhaustivo de que es Apex como herramienta ¿sí? y vamos a hacer un análisis realmente exhaustivo de como funciona Apex sin embargo para hacer una un tema o un tópico de conversación general lo que vamos a decir es que Apex es la herramienta low code o desarrollo de poco código que tiene Oracle y que está en bebida en nuestros propios bases de datos ¿ok? ¿cómo funciona Apex? bueno el objetivo primordial de Apex como tal es facilitarnos a los desarrolladores las opciones o un framework para poder hacer desarrollo de aplicaciones sin tener que de escribir mucho código ¿sí? sin tener que crear mucho código sino que con base en ya la lógica que viene embebida en nuestras bases de datos y seleccionando ciertas opciones vamos a poder ir creando aplicaciones que luego simplemente vamos a ir refinando o rediseñando algunos puntos muy específicos ¿ok? lo que tenemos nosotros en Apex es una herramienta o un marco de trabajo en el cual yo voy a poder o voy a iniciar con una base de datos voy a iniciar con un esquema y voy a empezar entonces a desarrollar mi herramienta ¿sí? como les digo hay mucha más información de qué es Apex de cómo funciona Apex de cómo trabajar en Apex y ahí en esto bueno pues pueden investigar un poco revisando los sitios los sitios que son los servicios REST bien, los servicios de REST de igual forma vamos a hablarlo muy muy general ¿verdad? vamos a dar una visión de 30.000 pies esperamos que exista ya pues el conocimiento de cómo funciona un servicio REST es una tecnología que en realidad ya tiene algún tiempo sin embargo en la actualidad se está utilizando todavía más conforme pasa el tiempo se irá utilizando más en todas nuestras en todas nuestras aplicaciones y esto debido a la globalización y debido claramente a que el internet y las soluciones de nube pública nos permite a nosotros pues claramente poder integrar mayor cantidad de fuentes de datos ¿ok? y poder utilizar de una forma más heterogénea cada una de nuestras aplicaciones ¿sí? los servicios REST básicamente lo que nosotros vamos a tener entonces es opciones de ejecución de ciertas funciones o aplicaciones que tenemos que nos van a permitir manipular datos consultar datos adquirir datos de ciertas fuentes de datos bases de datos archivos almacenamiento objeto de una nube archivos bases de datos relacionales o no relacionales siempre y cuando estos servicios o estas fuentes de datos tengan expuestos los servicios para ser consumidos bien sea de forma pública o bien sea mediante una autorización manteniendo todo lo que son los esquemas de seguridad de las bases de datos ¿sí? vamos a hacer dos demos ¿sí? vamos a hacer dos demos el primer demo lo que vamos a a ejecutar va a ser como les comentaba vamos a integrar servicios REST de un tercero a nuestras soluciones para este caso vamos a crear una aplicación completamente nueva ¿sí? y vamos a consumir información que está pública desde un sitio web con respecto a información de la pandemia COVID-19 ok y el segundo demo lo que vamos a hacer como les decía hace unos minutos es vamos a habilitar los esquemas de ejemplo de nuestra base de datos autónomos ¿sí? y vamos a habilitar los los servicios REST de estos esquemas de ejemplo mediante el uso de un script ¿ok? y también vamos a habilitar el servicio REST de otros objetos de otro esquema mediante la función del menú de APEX para hacerlo de las dos formas ¿ok? antes de continuar solamente bueno comentarles y agradecerles a los que pudieron participar en la encuesta que subí a la invitación a las redes sociales obtuvimos realmente fueron como 48 horas que estuvo la encuesta arriba aproximadamente creo que fueron 14 o 17 encuestas respondidas lo que nos brinda y quiero revisar en dos o tres minutos rápidamente los datos que nos brinda esta encuesta pero principalmente uno de los datos más importantes es que bueno el 52.93% de las personas que participaron en la encuesta realmente ya habían tenido algún contacto con herramientas de desarrollo en los últimos en los últimos 12 meses ¿ok? entonces vamos a empezar por acá y vamos a ver un poco cómo fue que se comportó entonces este eh esta esta encuesta ¿ok? entonces como les decía el 52.93% de las personas que resolvieron la encuesta habían tenido eh contacto en los últimos seis meses con herramientas de desarrollo herramientas de desarrollo tradicional ¿sí? y a estas de a estas personas que respondieron ¿verdad? donde teníamos un 29.4% de personas que no estaba que hacía más de 12 meses que no programaban o que no tenían experiencias cercanas con herramientas de desarrollo y arriba un 17% de personas que nunca habían desarrollado o sea que la encuesta inclusive fue respondida por personas que aun cuando probablemente podían ser del área de tecnología no eh eran personas que trabajaban en desarrollo ¿sí? luego consultamos con respecto a lo que es el concepto de loco de herramientas de desarrollo de poco código ¿verdad? en donde es interesante notar ¿verdad? que el el 56 57% más de la mitad de las personas que respondieron la encuesta no han que no tienen mucho conocimiento de lo que son estas herramientas ¿verdad? y esto es porque tradicionalmente en las universidades lo que nosotros hacemos es brindar cursos sobre herramientas de desarrollo tradicional ¿verdad? o sea con bastante código Java Python productos .NET y demás ¿verdad? y la industria aun al parecer se ha mantenido un poco más alejada de lo que es el low code aun así con todas las características y los beneficios que ya que tiene lo que es una herramienta de poco código ¿sí? existen varias herramientas públicas que pueden ayudarnos a hacer low code ¿verdad? solicitamos información sobre cuáles marcas que se han escuchado mencionar probablemente o claramente en lo más del 92% han logrado escuchar más acerca de lo que es Oracle Apex pues probablemente porque en mis redes sociales o en las redes sociales de mis allegados o de mis conocidos son Oracle pues se encuentra mucho más este tipo de publicaciones ¿verdad? entonces aquí al menos de las 14 personas que respondieron el 90% o el 92% habían escuchado de Apex ¿verdad? sin embargo esto se empieza a a aclarar cuando ya hacemos las preguntas de la frecuencia con la que ha escuchado o ha visto personas hablar de Apex ¿verdad? donde si ustedes ven no existe una una comunicación muy frecuente sobre sobre el tema ¿verdad? entonces acá hay un punto interesante y es y a donde quiero llegar con esto es algo sencillo el tema es las herramientas de Oracle están ahí están disponibles para nosotros tienen una serie de beneficios realmente muy importantes ¿verdad? y lo que nos queda a nosotros es empezar a utilizarlas y evangelizar sobre estas herramientas ¿ok? que quiero que quiero tomar de la información que tuve de esta encuesta ¿verdad? y tomar estas herramientas Apex y realmente adjuntarlas o integrarlas con la información que tenemos sobre los servicios REST ¿ok? vean ustedes que mucha gente aun cuando ha escuchado un poco de lo que son servicios REST no han logrado hacer esa migración o esa integración de poder facilitar utilizar servicios públicos ¿verdad? de datos como son los servicios REST o bases de datos que podemos nosotros publicar y consumir para aprovechar una solución que sea heterogénea ¿verdad? que pueda yo brindarle a las personas una solución sin tener que estar dependiendo de la nube X de la nube Y de la base de datos Z o de la base de datos A ¿verdad? entonces esto nos permite ampliar mucho la forma en la que yo voy a utilizar los objetivos con los cuales yo voy a utilizar una herramienta tan poderosa como Oracle Apics para hacer desarrollo de Fococore ¿ok? bien volviendo entonces a lo que es nuestra presentación y para entrar al tema del demo quiero mostrarles o a ver un poco así muy por encima cuáles son las operaciones y los métodos que podemos nosotros utilizar ¿verdad? y que en este caso podemos utilizar dentro de nuestras aplicaciones Apex ¿ok? vean ustedes que nosotros tenemos por ejemplo tenemos la opción de enlistar ¿verdad? un contenido ¿sí? en donde tenemos un método HTTP que va a ser GET que nos va a permitir listar es decir desplegar la información ¿verdad? en donde vamos a tener la dirección va a ser el servicio que nosotros tenemos publicado en HTTP o HTTPS más el recurso que quiero enlistar ¿verdad? aquí en este caso nos aplican los parámetros ¿sí? y el resultado va a ser una lista de los recursos que tenemos ¿ok? esto lo vamos a ver en los ejemplos que haremos a continuación adicionalmente yo tengo la operación de crear ¿verdad? en donde yo puedo entonces postear o hacer un post a un recurso ¿verdad? en donde voy a crear un nuevo dato un nuevo recurso entonces por ejemplo si yo estoy publicando los servicios REST de mi tabla de empleados por dar un ejemplo yo puedo habilitar la operación post ¿sí? recibir los parámetros que yo requiera para crear un registro en esa tabla y entonces crear desde mi aplicación un registro en la tabla de empleados que puede estar tanto en mi base de datos local en donde estoy corriendo mi ambiente como en una base de datos Oracle en algún otro servidor o inclusive en una base de datos de terceros en algún otro servidor siempre y cuando tenga su servicio RESTful habilitado ¿sí? y siempre y cuando retenga la opción y la información de hacer una conexión segura tenemos también el método GET pero ahora de lectura en el cual adicional al recurso ¿verdad? por ejemplo empleados ¿sí? yo voy a pedirle que me envíe o que me muestre la información del recurso del recurso X ¿ok? entonces si lo vamos viendo si lo vamos viendo como un ciclo de datos con el GET sin el ID del recurso o sea con el LISTAR con el GET yo lo que voy a tener es una lista de los recursos o empleados que tengo en una tabla en una tabla para la cual he publicado un servicio REST luego con crear ¿verdad? que es el método POST nos va a permitir a nosotros ingresar o crear un nuevo recurso y luego voy a poder validar la información de este recurso ¿ok? Adrián un comentario al respecto nosotros estos métodos HTTP podríamos entenderlos de una manera más fácil digamos que porque ya entendemos más cómo funciona la base de datos y las operaciones que podemos tener en la base de datos y podríamos encontrar una traducción entre GET POST PUT y DELETE con las operaciones que se usan en las tablas de la base de datos por ejemplo el GET sería un SELECT el POST sería un INSERT el PUT sería un ADDATE y el DELETE sería lo mismo entonces como para que vean esa 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 forma o esa traducción mucho más mucho más clara ¿no? porque realmente este tipo de operaciones nosotros la hacemos todo el tiempo en la base de datos y esta es la manera pues como se hacen en los servicios es ahora gracias sí correcto exactamente son cooperaciones que tienen su analogía en nuestras operaciones de bases de datos relacionales como hablamos de operaciones a bases de datos no es entonces como comentábamos las últimas dos que serían actualizar y borrar que estaríamos ya hablando con un recurso específico ¿ok? bien entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a ingresar al primero de los dos demos ¿sí? esta primer parte o este primer demo lo que vamos a hacer es vamos a utilizar un recurso que está público en internet para crear una aplicación ¿ok? entonces voy a detener aquí el powerpoint y acá estoy de nuevo trabajando entonces con nuestra nuestra nube de ahora estoy compartiendo mi escritorio aquí deberían de estar viendo entonces una base de datos autónoma ¿verdad? vamos a trabajar sobre una base de datos autónoma en este caso debido a que se nos hace mucho más rápido para ejecutar el demo ¿ok? ¿esta autónoma de la vez es free Adrián o es paga? esta en la que estoy trabajando es una autónoma de la vez que es parte de las de los tenants que tenemos nosotros en Oracle sin embargo también podemos hacerlo dentro de lo que de lo que sería una base de datos autónoma free ¿verdad? ok si yo tengo mi cuenta de Oracle Cloud que es gratis por cierto entonces ustedes podrían provisionar su base de datos autónoma totalmente gratis recuerden que va a estar disponible siempre es totalmente gratis si la utilizan frecuentemente y bueno van a tener hasta dos bases de datos totalmente gratis 20 GB de almacenamiento y una OCP correcto exactamente correcto muy bien entonces vamos a nuestra base de datos autónoma que sería esta que tenemos acá ya esta la tenemos aprovisionada y vamos entonces a abrir o a acceder a nuestro Oracle Application Express ok acá yo ya tengo un un Workframe o un usuario ¿verdad? sin embargo vamos a crear un usuario un usuario nuevo ok para este laboratorio para hacerlo desde cero entonces voy a enlazar con el usuario administrador voy a crear un workspace vamos a ponerle rest user 0 ok ese va a ser el mismo nombre del esquema en el que está trabajando estoy creando el usuario y el password ok ya tenemos entonces el usuario rest user 0 ok que es con el que vamos a trabajar el día de hoy ok perfecto ¿qué es lo primero que vamos a hacer? bueno lo primero que vamos a hacer es crear una aplicación completamente basada en un servicio rest que se encuentra público para eh por parte de un de un tercero ok ¿cuál es ese servicio rest? bueno nosotros tenemos voy a mostrar por acá esta dirección ¿verdad? que es un servidor que tiene información sobre la pandemia ok es un servidor público y aquí está toda la información del servicio rest que nos va a brindar ok entonces esto es un servidor API COVID19 API.com summary va a ser la opción que vamos a seleccionar del rest el parámetro ¿verdad? y esto nos va a brindar esta información ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a tomar esta información y la vamos a diagramar vamos a montar un gráfico dentro de Apex ok en una aplicación muy bien entonces paso número uno vamos a venirnos al Application Builder vamos a crear una nueva aplicación en blanco ¿sí? le vamos a poner de nombre servicios rest terceros ok vamos a modificar darle la apariencia vamos a seleccionar un icono ¿sí? que tiene más que ver con lo que es datos salvamos los cambios por acá ok en este caso solo vamos a dejar el eh la la ventana del home ¿sí? recuerden que aquí podemos hacer un check out para agregar todas las otras páginas que siempre eh podemos utilizar en Apex aspectos de acceso opciones de configuración ¿verdad? feedback y además y aquí tenemos entonces ya lo que es la eh la información de la configuración ok le vamos a dar crear aplicación y aquí estamos creando ya la aplicación que solamente lo que tiene entonces es la ventana de home ok es lo único que tiene hasta este momento bien hasta acá el proceso de crear una aplicación es exactamente igual a cualquier otro proceso de creación de una aplicación como tal más bien en algún momento puede ser que eh nosotros le hayamos agregado más tablas o utilicemos un archivo un Excel CSV ¿verdad? para poder crear el contenido de las aplicaciones ok en este caso ahora bien ¿cuál va a ser el contenido de esta aplicación? la información que ya nosotros vimos acá que nos va a devolver entonces este este servicio nuestro este envío ok bien para hacer esto para poder utilizar este servicio REST como fuente de nuestros datos lo que vamos a hacer es dentro de la aplicación que acabamos de crear en este caso la aplicación 101 vamos a irnos a Shared Components ok y en Shared Components vamos a seleccionar la opción de web source módulos ok de lo que son los módulos web estos módulos web lo que nos van a permitir a nosotros es no solo para servicios REST sino para todas aquellas configuraciones opciones servicios librerías web que nosotros deseamos deseamos utilizar bien sea de terceros o propias poder entonces nosotros habilitarlas acá y porque estas puedan ser parte o puedan ser utilizadas desde nuestras aplicaciones ok entonces vamos a crear un nuevo módulo web si y aquí entramos en un wizard verdad que nos dice ok como vamos a como quieres crear este nuevo módulo web si le decimos que from scratch un módulo nuevo aquí como ustedes ven ya desde acá yo puedo empezar a seleccionar nuevas formas o distintas formas de poder crear mi web source ok podemos hacerlo con un simple haciendo el pegado del HTTP de la dirección HTTP puedo también utilizar ya lo que son los ORDS nuestros verdad utilizar ORDS un servicio Oracle REST puedo utilizar un servicio REST de nuestras aplicaciones Oracle de un SAS por ejemplo un CX o un ERP Cloud para que tengamos un REST un servicio REST publicado o bien algún servicio REST que tengamos publicado en nuestra nube bien sea en una máquina virtual en nuestra nube o bien sea como una función en nuestra nube para este caso yo voy a utilizar el HTTP que teníamos verdad que fue el que hemos seleccionado para la nube entonces yo le voy a poner un nombre y le voy a poner COVID-19 summary ok y el endpoint lo voy a tomar de acá si y lo vamos a pegar acá que es el endpoint bueno el endpoint es justamente la dirección URL que nosotros vamos a estar llamando cuando obtengamos o cuando requiramos jalar o obtener la información de este fuente web que estamos nosotros configurando ok servidor remoto vamos a crear uno nuevo porque es una aplicación nueva y este es el servidor en el que estamos nosotros trabajando con el servicio web perdón y el URL del servicio sería summary entonces recuerden esta primera parte que sería el servidor viene siendo la base esta segunda parte viene siendo la opción específica dentro de ese URL que estamos utilizando y esto es importante tenerlo en claro ¿por qué? porque muchos servicios verdad como por ejemplo este puede ser que tengan distintos endpoints y distintas funcionalidades ¿sí? entonces por ejemplo yo puedo llegar y buscar y buscar y buscar distintas opciones y distintos tipos de datos o tipos de llamados que el servicio me va a brindar ok entonces yo tengo aquí el summary puede ser que exista algo que se llame countries o algo por el estilo ok cada uno de estos puntos me va a ir a devolver alguna información diferente entonces por ejemplo acá yo estoy llamando al endpoint o a la opción countries dentro de este REST acá estoy llamando al REST BASIC ¿verdad? y acá estoy llamando al método summary ok entonces esta última parte este prefijo de la dirección es la que nos va a decir cuál de los servicios en específico voy a obtener de este REST ok la autenticación en este caso estamos hablando de un servicio REST que es público no requiere ningún tipo de autenticación ok y le vamos a dar descubrir ya este descubrir nos va a brindar a nosotros entonces información ¿sí? sobre cuáles son los datos que nosotros tenemos o que vamos a obtener ¿verdad? aquí ya tenemos el web source lo vamos a crear ok perfecto entonces con esto nosotros tenemos el módulo crear ¿verdad? ya aquí ustedes ven yo le doy click al nombre me dice que tipo es que es un HTTP me dice que la respuesta es en formato JSON que lo que me devuelve va a ser una tabla que lo que me está devolviendo son 10 columnas estas 10 columnas hay la que estamos mostrando las 10 ¿verdad? y aquí me está diciendo cuál es la o las operaciones que tengo yo disponible en este servicio ¿sí? claramente como eso es un servicio público lo único que nos están brindando en este servicio de terceros es el método ok nos están brindando solamente la opción de obtener la lista si yo creo un o en el momento en el que yo creo un servicio REST con autenticación y demás yo puedo entonces ir agregando operaciones y dependiendo del nivel de autenticación que yo vaya creando y ahora sí un esquema de seguridad completo entonces yo voy a ir eh seleccionando o habilitando operaciones diferentes ok entonces vamos a venirnos por acá vamos a irnos a la aplicación 101 y vamos a crear una nueva página esta página va a ser un reporte y este reporte va a estar basado basado en el webmodium que nosotros que nosotros hicimos de hecho hagamos un un form ok un form que tenga un reporte de entrada ¿sí? estos son los pasos naturales y normales para crear una forma en Apex ¿verdad? entonces yo voy a seleccionar aquí reporte COVID summary ok para el reporte y para la forma lo voy a poner for COVID summary ok le vamos a dar siguiente ¿sí? vamos a decirle que nos habilite una opción en el menú ok y aquí le vamos a dar el nombre COVID summary ok esto sigue siendo business as usual ¿verdad? como funcionamos siempre cuando hacemos trabajos en Apex acá viene la parte de la fuente de datos ¿verdad? que ya nosotros lo hemos utilizado entonces y aquí podemos hacerlo si tenemos una tabla en la base de datos local si tenemos un SQL Server REST ya listo para ser consumido ¿sí? o si como en este caso lo vamos a hacer mediante un web source entonces seleccionamos web source que fue lo que creamos y seleccionamos la opción de COVID-19 que es justamente el ehm el servicio que nosotros habita ok como ustedes ven acá yo tengo n cantidad de columnas y si lo que yo quiero es hacer un reporte más conciso un gráfico y demás yo puedo aquí por ejemplo empezar a seleccionar entonces si yo vengo y les quito y yo muevo todos los campos y digo ok quiero ver en realidad por el país solamente quiero que me muestre cuántos nuevas casos o muertes se han presentado cuál ha sido el total verdad cuál es el número de casos confirmados verdad el nuevo número de casos confirmados y cuál es el número total de casos confirmados para cada país y aquí selecciono ya aquí yo estoy empezando a configurar la forma en la que yo voy a visualizar los datos y recuerden que aquí vean ustedes las reglas básicas de Apple loco hasta el momento estamos haciendo uso de los asistentes para creación y otro estamos simplemente consumiendo en un servicio res público que se encarga por aparte de obtener la información que nos va a mostrar ok le vamos a dar crear el día el día vamos a darle crear perdón vamos a seleccionar la llave primaria ok y ya acá tenemos entonces el reporte creado con la información del servicio res vamos a seleccionar la la opción ¿verdad? de de co-ejecutarlo vamos a conectarnos vamos a ver bien solamente si es 0 es 0 común y aquí está ya la opción o la información que nosotros estamos obteniendo justamente de este servicio que tenemos acá ok entonces si ustedes ven por ejemplo para la fecha 11 26 2020 afganistán tengo 13 nuevos casos de defunciones para un total de 1725 210 nuevos casos y 45 mil 490 casos confirmados totales ¿sí? y si nosotros nos vamos acá y buscamos este país esta es justamente la información que tenemos acá de este lado ¿sí? ok entonces de esta forma sí hay dos dos puntos uno que cuando tenemos este reporte interactivo que es el componente que estamos viendo en este momento que Adrián acaba de construir con el asistente pues vemos que tenemos múltiples opciones en las acciones así que podríamos hacer control break por un país bueno en este caso o por una fecha específica podríamos hacer crear gráficos basada en esa información podríamos incluso descargar la información entonces hay muchas más opciones que solamente un reporte para que lo tengan en cuenta entonces es mucho más lo que podemos construir que le podemos permitir a los usuarios construir que tan solo ver los datos de manera plana y otro punto que quería consultarte Adrián es que bueno ya nos quedan unos 15 minutos para acabar la sesión entonces quería proponerte que el segundo demo lo hagamos en la sesión que vamos a tener el 17 de diciembre y podamos responder las preguntas que tenemos hoy aquí mismo sí te parece ok perfecto listo sí de hecho tal como comentaba justo mientras conversaba lo iba haciendo vean ustedes lo que comentaba Mónica que de una vez podemos nosotros crear un gráfico ¿verdad? del tipo en el que nosotros queramos hacerlo por ejemplo un bar un gráfico de barras en donde yo voy a querer que me despliegue la información por país ¿sí? y el valor que quiero es por ejemplo los nuevos confirmados para ver cuál ha sido el comportamiento ¿verdad? y que me haga una suma de estos nuevos confirmados ¿verdad? en donde aquí simplemente igual como decía Mónica vamos seleccionando le damos a aplicar y ya esto me va a convertir este reporte justamente en una gráfica ¿verdad? de donde puedo empezar a ir validando ok e inclusive un podríamos hasta habilitarle un drill down para ir nosotros viendo entonces la información más en detalle ¿verdad? la información más en detalle de cada uno de los datos e informaciones que tenemos y esto como lo veíamos realmente si dieron fueron tres o cuatro pasos para hacer la construcción ¿verdad? de lo que nosotros queríamos seleccionar obtener de un tercero ¿verdad? entonces Mónica bueno si tienes preguntas podemos verlas entonces de una vez para ir aclarando si hay algunos temas en específico que queramos conversar claro bueno hay varias preguntas Pedro pregunta ¿con qué método HTTP se debería ejecutar actualización masiva? y ¿cómo se van a pasar estos parámetros? entonces nosotros podemos ver que podemos crear una operación para actualizar o crear un nuevo registro ¿cómo podría ser si yo necesitar actualizar muchos más datos? ¿cómo podría pasar esa información? ok de acuerdo voy a avanzarme en este que tengo acá para que sea más sencillo de ver aquí está ok ok bien nosotros acá usualmente lo que lo que hacemos lo que deberíamos de hacer para hacer este tipo de actualización es utilizar los los comandos de patch ¿verdad? y aquí básicamente lo que yo le voy a enviar a ver va a hacer la consulta completa de lo que quiero hacer en modo watch ¿verdad? entonces yo puedo seleccionar y publicar un una un estatuto de SQL que me haga para el update completo ok de hecho era parte de lo que lo que veíamos pensábamos ver en el segundo la segunda parte del demo pero básicamente lo que nosotros manejamos son scripts si se puede que es lo que vamos a publicar sí voy a poner pausa compartir por acá para solamente mostrarles cómo funcionaría un script de este tipo cómo se vería un script de este tipo bueno mientras Adrián busca el script que quiere mostrarnos hay una pregunta muy interesante que no tiene que ver mucho con los servicios de redes pero si me llama la atención Roberto pregunta es cierto que Oracle ya no brindará soporte sobre Apex on-premise no Oracle sigue brindando soporte sobre Apex en cualquier ambiente puede ser on-premise o puede ser cloud realmente el soporte de Apex obviamente si ustedes tienen que tener en cuenta la versión que tienen de Apex cuáles son las versiones que ya empiezan a estar desoportadas pero si ustedes están en una versión soportada de Apex es claro que van a tener el soporte del equipo de Oracle el equipo de Apex así que no no es cierto digamos que eso que preguntaba ok pero digamos que para lo aprovecho para aclararlo si de pronto alguien más tiene esa pregunta perfecto muy bien gracias bueno lo que les comentaba a ustedes que es lo que nosotros vamos a publicar cuando publicamos un servicio de REST en realidad recordemos que estamos trabajando sobre una base de datos entonces las operaciones como comentábamos al inicio cuando yo digo create que es un insert o un apt o el delete que es forma o el list que es un select al final lo que nosotros tenemos son operaciones de SQL ok en este caso estamos hablando de una base de datos transaccional bien sea autónoma o autónoma entonces cada uno de mis servicios lo que yo estoy publicando que es parte de lo que estaríamos viendo en la próxima sesión es justamente es un servicio que yo le digo a un cliente llámelo llame este servicio de esta forma tal como vemos con los servicios de COVID ¿verdad? de esta forma envíenme estos parámetros en este caso en este caso de este ejemplo que estamos viendo en pantalla el nombre de empleado etcétera y yo lo que voy a hacer es voy a ejecutar un comando PLSQL ¿sí? entonces ese comando PLSQL que puede ser un paquete puede ser una función puede ser un paquete dentro de un store procedure ¿verdad? va a recibir los parámetros que yo publique en el servicio que necesito y entonces voy a hacer el árbol ¿ok? pero este que tenemos nosotros aquí dependiendo de cada uno de los parámetros que nosotros tenemos es lo que va a suceder entonces respondiendo a la pregunta inicial ¿qué se puede hacer o qué debo hacer si tengo que hacer un batch o una actualización en batch? selecciono o creo mi paquete mi script SQL que va a recibir ciertos parámetros y va a hacer la actualización como lo estoy pensando y simplemente lo publico como un método ¿ok? esa publicación del servicio REST es lo que vamos a ver entonces en la próxima sesión Muchas gracias Adrián otra pregunta es ¿qué funciones que hace Matías ¿qué funciones en la base de datos me permitirían obtener datos de la cabecera del servicio REST? ahí tendría que no sé si si puede él profundizar un poco más en el detalle porque no no sé si la pregunta es más bien desde el header del servicio hacia la base de datos o si hay alguna función dentro de la base de datos que obtener información del header más bien él me gustaría no sé si puede Matías si puede hablar un poquito más o dar un ejemplo sobre qué es lo que quiere hacer para entender la información ok perfecto Johnny pregunta que habías mencionado sobre el tema de la seguridad ¿sí? entonces que los servicios que utilizáramos fueran HTTPS es decir que solamente podrían utilizar sitios HTTPS o también podría utilizar uno regular HTTP sí eso vamos a ver el ejemplo del HTTPS es porque es lo más común utilizado cuando hablamos de comunicación web ¿verdad? y vamos a ver la recomendación claramente es si vas a tener información sensitiva y requiere de autenticación la recomendación es irte por un HTTPS donde tengas inscripción de datos mediante algún certificado SSL TSL ¿verdad? y pasar por 443 ¿verdad? o sea para generar desde el punto de vista web ese cifrado de datos y ese manejo de protocolos seguros ¿ok? esa es la recomendación ¿ok? ahora bien esa es la primer capa la primer capa simplemente a nivel de transporte ¿cuál es el puerto que voy a limitar? ¿ok? ahora dentro de la base de datos ya viene todo el tema de autenticación ¿cómo voy a autenticarlo? si hay distintos usuarios si estoy manejando cookies o no estoy manejando cookies si tengo múltiples factores de autenticación ¿ok? entonces un resumen la recomendación es habilita puerto HTTPS habilita puertos 443 habilita certificados de autenticación ¿verdad? ¿por qué? porque al final y al cabo lo que yo estoy moviendo son datos si ustedes se dan cuenta lo que veíamos justamente inclusive en este reporte esto es información que sea información pública eso hace que no sea necesario digamos que pues colocar un 4, 4, 3 si no sea necesario colocar una comunicación sin embargo tenemos que cuidar y entender que es información que es data por eso siempre se recomienda utilizar la HTTPS ¿es obligatorio? no no es obligatorio ustedes pueden montar su servicio REST sobre protocolo HTTP regular sin embargo si es una si es una vulnerabilidad fuerte hacia el internet recuerden que estamos hablando de de redes públicas ¿verdad? ok muchas gracias Adrián eh hay otras preguntas bueno perdón que aquí se me perdieron ah Matías también pregunta al crear un módulo web source en Apex ¿debemos considerar agregar también el certificado al wallet? en este caso en este caso supongo yo que están utilizando bueno no sé si aquí están hablando de un wallet de autónomos o eh si es un otro tipo de de seguridad no sé no sé si de pronto Adrián tienes idea o ¿quieres que profundicemos más? sí sería bueno eh si pudiera si pudiéramos profundizar un poquito más si es claro que si vas a seleccionar estoy ingresando a la parte que era del web web source voy a a seleccionar por ejemplo si es claro que si yo voy a seleccionar una opción de un web source ¿verdad? y tengo autenticación ¿verdad? aquí va a estar todo el tema de las credenciales y cuál va a ser el tipo de credenciales si voy a utilizar si es autenticación básica si vamos a utilizar algún autenticación un token de terceros ¿verdad? y dependiendo de lo que nosotros vayamos a seleccionar acá así es en donde nosotros vamos a poder o requerir ingresar la la información entonces en resumen no es solamente Word en caso de que estemos hablando de autónomos o un Oracle Wallet sino que también podemos tener si si somos si tenemos ya los conocimientos de OCI y recordamos la parte de la llave privada pública de un usuario y demás podemos utilizarlo por aquí y podemos pegar acá ok que lo que va a requerir es del lado del portal al mismo manejo de un authentication de un token del usuario ok entonces la forma de seguridad que vayas a trabajar acá tiene que estar de la mano con el método de autenticación que vayas a trabajar del lado del servicio me refiero cuando digo acá es a la hora de crear el web source model y cuando digo al lado del servicio es en la base de datos en donde yo estoy evitando el acceso ok entonces va a depender si nos vamos tan plano como por ejemplo un usuario password si lo quieres colocar aquí y dejarlo envivido en en el servicio puedes hacerlo si tienes un token de OCI puedes hacerlo o si tienes un token de terceros también puedes hacerlo ok entonces existen distintas formas y dependiendo de la forma de seguridad así va a ser la forma en la que vas a tener que habilitar el acceso tomando en cuenta siempre las mejores prácticas verdad no colocar claves en formato plano que puedan ser leídas mediante un sniffer utilizar los mayores canales de indicación por eso hablábamos de cuantos contenidos 3 certificado de aplicación etc. Ok perfecto ah bueno hay otra pregunta de Jorge y es cuando el servicio requiere autorización a nivel de header cómo se configura en los web source modules o sea esto aquí ya estamos hablando de que el el servicio sí tenga una autenticación correcto y es justamente esto que estamos viendo acá verdad en el momento en el que yo ya selecciono el web source verdad aquí ya es un web source que tengo creado ok eh yo aquí en la parte de aplicación aquí es donde yo voy a seleccionar verdad cuál va a ser el tipo de autenticación que yo voy a tener verdad si es usuario un paso o eh si es mediante un token de OCI o si es mediante algún token de terceros hacia una base de datos ok eso es si ya yo tengo el el servicio eh creado ok si yo no tengo el servicio creado y estoy aprovisionándolo yo para brindárselos a los demás sería entonces mediante las opciones que iríamos a ver la próxima semana perdón en la próxima sesión en donde vamos a ver ya módulos que han sido eh o vamos a crear módulos sobre las tablas o las redes de datos que existan ahí ya vamos a ver cómo desde la definición del módulo yo le habilito la autenticación en el paso anterior lo que estábamos viendo entonces cómo desde el ápice yo selecciono la autenticación que me va a pedir el la función rest que voy a consumir ok ah bueno Lorena también nos hace otra pregunta y es que bueno entiendo que es una pregunta si existen funciones para invocar servicios rest desde un paquete de la base de datos si estos eh esta documentación la puedes encontrar si quieres utilizar los paquetes propios de Apex pensame lo vas a encontrar allí y puedes consumir directamente estos servicios rest si lo quieres invocar por ejemplo desde un procedimiento almacenado directamente en tu código PLSQL ah ah bueno eh una última pregunta que hace Matías a lo que él se refiere con la pregunta que hacía inicialmente sobre el header era que los servicios normalmente responden con un estatus verdad un estatus y un mensaje y eso nos indica a nosotros si fue exitoso si se presentó algún error o bueno otra otro tipo de mensaje que se haya definido cuando crearon este servicio verdad entonces él necesita poder acceder a estos valores cuál sería la manera entonces en que él podría obtener el estatus y el mensaje porque cuando nosotros ejecutamos los servicios red digamos que con un cliente allí vemos el estatus y el mensaje ¿cómo podríamos obtenerlo? sí ahí tendríamos que loguear la respuesta eh del 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 digamos del get o del post tendríamos que tomar la respuesta es parte justamente de la respuesta que me va a dar el servicio y eh tener acceso a ella bien sea si queremos antes de que se muestre para que no haya algún despliegue digamos de error o bien sea después ya a nivel a nivel postmortem aquí es importante recordar que cuando yo hago un llamado lo que vamos a tener nosotros es simple y sencillamente la respuesta que veíamos por acá si por ejemplo yo aquí lo que estoy haciendo es un llamado a el servicio rest que yo ya publique ok entonces a nivel interno lo que está pasando en la aplicación es simple y sencillamente que yo hago el del post y hago el tendríamos nosotros que dentro de lo que sería nuestra aplicación cuando vayamos a ver a la al al reporte o a la página dentro de la parte de cálculos ¿verdad? en el pre-rendering antes de que se haga el llamado y demás poder por acá hacer algún tipo de cálculo o algo que me permita tomar la respuesta del servicio y analizarla para ver si sucedió ahí sí tendríamos que colocar un poquito de lógica de esta parte para evitar y sería aquí en el pre-rendering hacer algunos cálculos o algunos eventos en el page load o algo que nos permite entonces a nosotros validar esa información que está llegando ok bueno como ustedes han visto hay múltiples preguntas relacionadas pues a estos servicios de red realmente es un tema muy importante Carlos hablaba de cómo poder transportar un archivo pdf con los servicios de red ojalá pudiéramos tener un demo en el futuro veo que ustedes tienen bastante interés así que sería muy bueno programar diferentes sesiones al respecto ya ustedes saben que en diciembre tendremos otra sesión veremos otros demos y bueno pues entonces los invito a que sigan pendientes de estas sesiones que me dejen en el feedback que les pareció si quisieran mejorar algo o quisieran tratar un tema en especial muchas gracias a todos por participar a Adrián mil gracias por presentarnos hoy este demo y bueno esperamos verte entonces en diciembre muchas gracias gracias a ustedes y de verdad nos vemos pronto gracias cuídense chao